Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel Scars, siempre presentando este ciclo, un proceso de ventas. Y casualmente en ventas, en ventas siempre tienes que tener una forma única, particular, ok, peculiar, distintiva, ok, que lleve tu sello personal, ok, tu firma, cada vez que te aproximas a un cliente, cada vez que saludas a un cliente, es importante que siempre tengas ese ímpetu, es una suerte de impronta que te caracteriza. ¿Por qué es importante? No solamente porque te va a permitir, ok, sígame porque esto es muy importante, desarrollar esa confianza que el cliente tiene que notar en ti. Si tú te tienes confianza como vendedor, el cliente empieza a asociar esa confianza que te tienes tú como vendedor al valor del producto, ok. Sígame que esto es muy importante. Entonces, ¿por qué es importante desarrollar esa impronta en ese primer encuentro con el cliente? Porque esa impronta lleva todo, todo, todo un mensaje, ok, toda una fraseología, ok, con la que tú te aproximas al cliente, con la que tú le estás diciendo al cliente, estoy aquí para servirte, ok, para colaborar contigo, para guiarte en la búsqueda del producto o del servicio de la mejor manera. Estoy aquí fundamentalmente y lo más importante para que puedas resolver tu problema, ok. ¿Y por qué es importante que puedas ponerle la firma a esta presentación? Porque una vez que tú encuentres esa impronta personal, ese sello personal que te permite, ok, que te permite vincularte, ok, con el cliente de tal manera que el cliente se sienta cómodo y diga Hércules, llegué a donde necesitaba llegar para obtener este producto o este servicio, ya no necesito ir a ninguna parte más, ya está, ya llegué, no necesito ni siquiera que comprar online, ya está, te compro a ti, o te compro online, si estuvieras vendiendo online, si estuvieras vendiendo por teléfono, siempre hay un sello personal, ese sello personal tienes que desarrollarlo con la práctica, ok, la práctica es lo que te permite encontrar ese discurso, ok, que tú vas a seguir cada vez que tengas que enfrentar un cliente, ¿Y por qué hablo de enfrentamiento? Porque sí, muchas veces el cliente se convierte en un rival, sobre todo si se tratara de un cliente que está buscando presión, ok, entonces ahí la tarea se volvió un poquito más complicada, mucho más complicada, ok, entonces, una vez que tú encuentres ese espacio en el que te sientes cómodo, cómoda, y ya sabes cómo acercarte al cliente para generar ese primer encuentro con el cliente, ok, un poco para desarmar al cliente, y sobre todo para que el cliente se sienta cómodo, cómodo, cómoda, en cuanto a valor del producto y precio, ok, hay gente que se tira por el precio, hay gente que se va a tirar por el valor, ok, en ese momento formulas unas cuantas preguntas de rigor, de rigor, ok, para más o menos ir haciendo un despistaje de qué cosas sería lo que el cliente querría en ese precioso momento resolver, ver, entonces va a ser a partir de esa impronta personal, de ese sello personal, de saludar al cliente, de recibir al cliente, que tú vas a poder generar una venta y otra venta y más ventas, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, fin de semana, la próxima semana, porque así son las ventas, loco, hambre, quiero más, 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 un vendedor siempre debe querer más, yo soy Miguel, para Miguel Scars, siempre presentando este ciclo en proceso de ventas desde South Beach, Florida, ya regreso con otro video, me perdí por un tiempito, ya estoy de vuelta, adiós, chau, chau.